En Noticias 10 siempre tenemos hechos importantes que registrar y creo que este le va a interesar a muchísimos habitantes del municipio de Soacha y tiene que ver con una empresa, digámoslo de alguna manera, empresa o una nueva oficina que se abre para todo el tema de empleabilidad. Para que nos hable sobre este tema a fondo, pues tenemos a Giovanni Pérez, quien es la persona encargada de compensar, la persona encargada de pronto con esas nuevas oficinas que se abren aquí en el Centro Comercial del Parque y también en articulación con la Secretaría de Desarrollo Social. Giovanni, muy buenos días y cuéntenos de qué se trata. Sí, buenos días. Pues la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Compensar en Convenio con la Alcaldía del Municipio nace con el fin de mitigar el desempleo en el municipio y el objetivo principal de nosotros es hacer ese vínculo entre las empresas y las personas que están en búsqueda de empleo. Lo que hacemos es que las personas inician con nosotros, hacen un proceso de inscripción a nuestra base de datos y de inmediato empiezan con un proceso de capacitación, un proceso de capacitación en cuanto a orientación laboral y en cuanto a competencias que se requieren de acuerdo a los diferentes perfiles que estén solicitando las empresas. Unas competencias principales, unas competencias transversales que son generales para todas las personas y unas competencias ya específicas de acuerdo a cada caso, de acuerdo a cada perfil, a cada cargo que se requiere. Bueno, ¿desde qué horario van a empezar ustedes a atender? Nosotros atendemos en el horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y el día sábado de 8 de la mañana a mediodía. Pueden presentarse a hacer inscripción y registro, o sea, presentarse aquí a iniciar proceso de lunes a viernes de 8 a 5 y el sábado sí de 8 a mediodía. ¿Qué debe traer uno al momento de presentar la hoja de vida? ¿De pronto hay unos papeles que una vez se deben colocar dentro de ella? Claro que sí. Se presentan, por favor, con hoja de vida y con copia de la cédula. ¿Copia de la cédula? No más. ¿Y de una vez la persona, cuál es el proceso? O sea, yo vengo, dejo mi hoja de vida acá, espero a que me llamen o tengo que estar viniendo. Ok. La persona llega, de una vez pasa a nuestro primer proceso, a nuestro primer módulo, que es inscripción y registro. De una vez hacemos ese proceso que se demora más o menos 30 a 40 minutos. De inmediato tenemos la cita con el profesional, con el psicólogo, que va a hacer el tema de orientación. O sea, pasamos ya al módulo de orientación, donde la persona va a construir de la mano con el psicólogo su perfil y vamos a modificar algunos aspectos de la hoja de vida si la persona lo requiere. Esto depende ya del perfil, de la experiencia que tenga la persona. ¿Cuántas empresas en este momento están requiriendo personal? Bueno, en este momento estamos haciendo todo el proceso de vinculación con los empresarios. Este jueves, este próximo jueves, 10 de abril, a las 5 de la tarde vamos a tener el evento de la presentación, la inauguración de la sede, donde vamos a contar con la presencia de más o menos unos 60 empresarios del municipio. Nosotros ya contamos en compensar con una base de datos de empresas que están vinculadas a nuestra agencia ya desde el año pasado a nivel Bogotá. Y del municipio pues tenemos en este momento con el evento confirmadas 60 empresas. Bueno, ¿se va a mantener acá la oficina o de pronto digamos es que a veces pasa que un mes, dos meses y no más? No, nosotros sí nos vamos a mantener aquí. Es en convenio, como les digo, con la alcaldía del municipio, pues obviamente con el departamento, con el área de la Secretaría de Desarrollo Social. Bueno, muchísimas gracias. Esa es entonces la información. Ustedes ya lo saben, Centro Comercial del Parque, acá en el segundo piso. Ustedes van a poder encontrar las oficinas de Secretaría de Desarrollo Social y también de compensar para que ustedes puedan encontrar una oferta laboral. Gracias.